Ya se te siente ya el aire más cortado, si todo sube, pa' abajo, pa' abajo, ya lo que se te estalla, ya lo que se te estalla, ya puedes hundir la posa que tú quieras, pero mientras más le he hecho, le encontremos mejor, pero lo que dices, Jorge, es que no está siguiendo mi cara limpia, sí, también es cierto, Carlitos, es verdad, porque aquí está limpia, o sea, esa es la que no le sirvió, ah, no, no, mejor esto, lo que dices, es la normal, es la carrera para todos, mire, la mejor vista está allá arriba, ahí en el palito de naranja, es que me parece difícil, pero bueno, no, 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 no Gracias. 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 Gracias.